¿Te tatuaste, Gran Hermano? Me tatué, me hice un tatuaje acá, no lo puedo mostrar porque tengo la campera, pero... Tengo un tatuaje acá que... Sí, pero... Es una campera. Acá hay gente que se ha sacado más ropa. Tengo tiempo. Acá viene y los desnudamos. Me lo hizo una... Me lo diseñó una fan. A ver si podemos... Me lo diseñó una fan. ¿Se ve acá? Acá, ahí el negrito. Ahí, con el negrito. Ah, buen negro. Es grande. Ahí. Que es el ojo de Gran Hermano con el señor de los anillos, obviamente, de Frodo. Ah, mi cariño. Que son las dos cosas que me marcaron en la vida, tanto Gran Hermano como el señor de los anillos. Así que me lo diseñó una fan. Bueno, es gracioso porque...